Este sábado 20 y domingo 21 de febrero, el equipo continental Panamá Escultura y Valores enfrentará su primera carrera en territorio europeo, en el Grand Prix Velo Manat Gat y el Grand Prix Velo Alania en Turquía. Pruebas del calendario Europa Turusi con un recorrido de 100.2 kilómetros. El tricolor panameño se convierte en el primer equipo continental de Centroamérica en llegar a suelo europeo. A su vez liderizan el ranking de América de equipos continentales haciendo historia en esta región. Te invito a seguirnos en Pedalea 365 para conocer más notas del ciclismo local e internacional. También puedes suscribirte en el canal de YouTube. Hasta pronto.